Aunque ellos afirmen que son super open mind, modernos y extremadamente civilizados, la pareja conformada por Lucero y el empresario Michel Curie está pasando por uno de los momentos más difíciles desde que se relacionaron sentimentalmente. Todo esto pasó desde que a Lucero se le ocurrió la brillante idea de regresar con su ex marido Manuel Mijares para realizar una serie de conciertos online. Esta noticia entre los fanáticos ha causado muchísimo revuelo, porque esta será la primera vez que ambos cantantes estén compartiendo un escenario, al menos vía streaming, donde cantarán juntos en una presentación completa. Además de que su hija Lucerito será una de las invitadas especiales, a quien de plano esta noticia le cayó en el hígado fue a Michel Curie. Supuestamente él lleva una relación bastante sólida con Lucero desde hace 10 años, pero los celos son los celos. El argumento principal para que estos dos famosos cantantes se volvieran a reunir es que según esto el público extraña demasiado verlos juntos. Además de que es una excelente oportunidad para que juntos puedan lanzar la carrera musical de su hija Lucerito. Esto ya lo quieren llevar a una escala internacional, ya que se menciona a través de redes sociales que este concierto va teniendo muy buenas ventas. Por si fuera poco, la pareja ya está pensando mucho más en el futuro, asegurando que es bastante probable que abran nuevas fechas. Tanto Lucero como Mijares jamás se imaginaron que tendrían tan buena respuesta por parte del público, y más por la situación económica que se vive en el país. Pero de que la gente los quiere ver juntos en un escenario de nuevo, vaya que es así. Mientras que para Lucero todo es felicidad y todo es color de rosa. Desde hace más de un mes, Michelle Curie ha visto a su novia en muy pocas ocasiones. Lucero ha tenido que reunirse con su ex marido para llevar a cabo los ensayos y que este concierto salga a la perfección. La mayor zozobra para Curie es que ya estando envuelta en ese entorno familiar con tanto cariño y amor, a Lucero se le ablande el corazón. Y en un momento dado hasta le puede dar una segunda oportunidad a Mijares. Aunque ella ha jurado hiperjurado que jamás regresarían, ya que ellos tienen una muy buena relación. La cual supuestamente no pasará a mayores después de estas presentaciones online. De por sí a Michelle Curie no le gusta no ver a su novia. Ahora imagínate qué estará pasando por su mente, sabiendo que no sale contigo. Porque se va con el exesposo a ensayar. Las preocupaciones aumentan aún más, ya que desde que Lucero está viendo bastante a Mijares, el cantante luce más delgado y hasta abandonó su look de persona callejera que no se ha bañado en un año, ya que hasta se recortó la barbita. Se ve muy limpio y pulcro a comparación. A comparación de cuando hacía sus duetos con su colega, el también cantante Emanuel. Por si esto no fuera suficiente, los hijos de la famosa pareja, Lucerito y José Manuel, se encuentran bastante ilusionados. De ver de nuevo a sus papás juntos, ellos nuevamente podrán verse como la familia que eran antes. Y por ahí se dice que ellos no pierden la esperanza de que ambos regresen a tener una relación sentimental después de este reencuentro musical. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.